¿Qué es la Comisión de Verano Saludable? ¿Qué es la Comisión de Verano Saludable? ¿Qué es la Comisión de Verano Saludable? Pero antes de esta temporada hemos ido por el puerto y vemos la playa muy sucia, con restos de basura acumuladas en diversos sectores. Es algo que realmente no pone mal el lugar y sobre todo con la obra que se viene haciendo en este sector. Justamente por eso, nosotros vamos a hacer el trabajo de limpiar, pero al margen de hacer el trabajo de la limpieza, el tema es de sensibilizar a la población que va a nuestras playas y que no debe dejar su basura. Entonces, es lo que estábamos viendo más o menos qué estrategias tomar para enseñarle a la población que si yo voy a visitar un lugar público, llevo mi bolsita y esos residuos hoy lo deposito en el canastón, en el lugar donde se arroja la basura, y no lo tengo que dejar en las playas porque es un lugar público que es para todos. Entonces, no solamente es un tema de limpiar, sino de enseñarle a la gente a no ensuciar. Y ese trabajo es que tenemos que hacerlo en conjunto con todas las instituciones. Y justamente vamos a ver algunos expo publicitarios, algunos volantes, para que al momento que entren los bañistas o nuestros veraneantes a nuestras playas, entregarles y decirles, por favor, acá está prohibido tal, 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 tal cosa. Y le vamos a ver si conseguimos estas bolsitas para dárselas también, para que ellos también puedan tener nuestra playa limpia. Te habló de una donación del doctor Moricaba. Así es, el doctor Marina Moricaba, conocedor también que estamos continuando con esta limpieza de humedal, él está en otros lugares, pero igual se ha comunicado con nosotros y nos va a donar buzos, trajes de buzo, nos va a donar carretillas, materiales que necesitamos para hacer la limpieza, ¿no? Entonces, estamos formalizando en esta semana toda esa donación. Gracias. Gracias a ustedes.